Por su pinta poeta Decorrieron con gomina Por su voz que es un gato Sobre ocultos platillos Los enigmas del vino le acarician los ojos Y un dolor le perfuma la solapa Y los asfogos Gritan en catáloga Que se posan en sus dedos Convocando a los hijos En la cresta del sueño A llorar como el viento Con las lágrimas altas A cantar como el pueblo Por mi nombre con santo Del verso de un arcángel De un malentere Se van con sus anteojos A ver por quién se nublan las galicinas Pichuco de los puentes en silencio Por la gracia de morir todas las noches Jamás le tiene justa muerte alguna Jamás le queda un flow para soterla Pichuco de la misa en los mercados De que Shakespeare no de un fardo Se ha escapado este hombre Que no enfoca la misma La tormenta crecida Que camina derecho por atriz Estos residuos Que organizan glorietas para perros y pilula No habrá nunca un cordero Tampagano del alma Con sus árboles tristes Que se caen de parado ¿Quién repite esta raza? Esta raza de uno ¿Pero quién la repite? Con trabajos y todo Por una aristocracia A la manera Tan solo ha sido flaco con él mismo También el tiempo es cuando Y no aparece Pichuco de las humanas como patio Y ahora que las almas van más calma Y dentro de su jaula canta un pibe Recuerde, sueñe y viva, gordo, lindo Amado por nosotros Por nosotros Grita y águile a la hora Que se posen sus sentidos Convocando a los hijos En la cresta del sueño A llorar como el viento Con las lágrimas altas Y a cantar como el vuelo Por mi luna Y por tanto Noche de grandes En el buen acorde De la ciudad de Buenos Aires La voz del colaco La que muere el guardián